A ver, decía que hoy la voz de una Cuba libre se hizo sentir en las Naciones Unidas. Rosa María Payá, de la iniciativa Cuba Decide, habló ante el Consejo de Derechos Humanos, ahora es Consejo, ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra, donde pidió la expulsión del gobierno de Cuba de ese organismo internacional. Fue una intervención más larga, tenemos un breve comentario, me parece esencial de lo que dijo adelante. Señor Vicepresidente, Cuba debe ser expulsada de este Consejo por sus violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. Soy Rosa María Payá, represento la iniciativa ciudadana Cuba Decide por el derecho del pueblo cubano a vivir en democracia, derecho que es negado por la constitución impuesta por los dirigentes en mi país. Así como Rusia fue expulsada, hoy llamamos oficialmente a que se haga lo mismo con Cuba bajo el artículo 8 de la resolución 60.251. El gobierno de Cuba es aliado de Rusia en su guerra de agresión a Ucrania y facilita el envío de jóvenes cubanos al ejército ruso. El gobierno cubano emplea el terrorismo de Estado usando los siguientes métodos. Ejecuta extrajudicialmente a sus oponentes, como sentenció la Comisión Interamericana cuando responsabilizó al Estado cubano por el asesinato de mi padre, Osvaldo Payá, y de Harold Cepero. Rosa María continuó en Internet, puede usted ver el discurso completo. Andrés, hay que felicitarla a ella, hay que felicitar también a quienes hicieron posible que hablara. No estoy al tanto, pero sé que es complicado porque Cuba pone un montón de obstáculos, pertenece al Consejo. Esa es la primera ironía de derechos humanos de las Naciones Unidas. Es lo que dice ella de, bueno, si expulsaron a Rusia, ¿por qué no a Cuba? No, el problema es que la Junta de La Habana, Cuba somos nosotros, la Junta de La Habana, tiene sus cómplices ocultos y declarados. Y muchas de estas personas que condenan, incluso a Maduro, tú estás viendo que en este momento hay fricciones. ¿Y Metro? ¿Y Lula? Para mí es un gran teatro porque ellos quieren quedar bien ante el consumo interno de sus países. Están muy seguros de que de todas maneras Maduro tiene todos los resortes para no dejarse sacar, impedir que lo saquen del poder. Esto es una jugada de voleibol, salta el otro y después el que remata es tú. Pero el hecho que tengan que hacerlo ya demuestra que hay una cierta presión. Los comunistas no hacen nada por gusto. A mí me encanta que pueda haber participado Rosa María. Esto no va a cambiar nada, pero de parte nuestra la presión tiene que mantenerse siempre. Discúlpame, sí cambia. Sí cambia porque la tribuna no es ya una exclusividad de ellos. El tema de que ellos están en todos los organismos internacionales, ellos solos, como país, y hablan sin que nadie les conteste, a mí me parece importante estar allí, marcarle la jugada. Hay que llenar todos los espacios con gente nuestra, eso está claro. Ahora, que ocurra algo o no es lo que yo tengo unas grandes dudas, pero yo prefiero que no ocurra nada. Y yo por lo menos hice lo que tenía que hacer a este marasmo que estamos viendo las cardachas por televisión, en lugar de militar y hacer política y llegar y tocar puertas. Muchas veces tanto da el cántaro a la fuente hasta que se rompe. No, pero por ejemplo, sí, disculpa, no, no, que te lleve ligeramente la contraria, tampoco es lo esencial. Sí, sí, no. Bienvenido al resto del mundo lo hace, así que no importa. Sí, porque tiene muchos críticos, que está en las redes. Adelante, adelante. No, mira, el tema es, por ejemplo, ella dice ahí que el régimen castrista asesinó a su padre y a Harold Cepero. Sí. Pero cuando lo dice, ella dice, como llegó a la conclusión la Comisión Interamericana, ¿no? Entonces, ella puede decir eso porque previamente sucedió algo, ¿no? Que un organismo interamericano decretó eso, no es ella la que lo está diciendo como hija dolida, es un organismo internacional que pertenece a las Naciones Unidas. Entonces, eso, hoy se llega a alguna conclusión, hay alguna declaración en Ginebra que puede ser utilizada mañana, que es lo que hace el régimen castrista, hace un juego diplomático hilando muy fino. Oye, tiene un ministerio entero dedicado a esas actividades con un 60% de miembros que son agentes de la inteligencia. Entonces, el abogado Santiago Galpiza siempre aconseja llenar todos los espacios y mandar todos los papeles y declaraciones que haya que mandar. Y usar como en el judo su propia legislación. Como en el yujitsu, sobre todo. El impulso del enemigo lo usas para tumbarlo y derribarlo. Lo más que puede ser es que no logremos nada, pero es mejor no lograr nada y tener la conciencia limpia que no lograr nada y decir, si yo hubiera... ¿Cómo haces política con el pesimismo? O sea, un político que se pare, no va a pasar nada, tenemos la batalla perdida, etcétera, etcétera. ¿Cómo logras sumar personas con ese discurso? Los políticos siempre venden y más si están en la oposición. Tienes que vender el optimismo. Claro, tenemos 65 años, es lo que pasa. Estoy de acuerdo contigo, pero tú a la gente le tienes que partir de una base de esos 65 años. Ahora, que el régimen se puede derribar. Bueno, el régimen está derribado. Lo que pasa es que está descansando encima de nosotros y nosotros no nos quitamos. Si nosotros no nos quitamos, él se cae. Eso está seguro. Pero sí pasan cosas. Mira, a ver, vengo hoy con ganas de discutir. Sí. Yo llegué aquí, proveniente de Panamá en 1988, y decían que el anticastrismo era una cuestión de los viejos. No. Y que cuando esa generación muriera, ya se acababa el anticastrismo. Rosa María Payá es joven. La gente que sale aquí a manifestarse por hoy en la calle es joven. Los que ven tu programa en internet, ya sea para elogiar o criticarte, son jóvenes. Y de Cuba. Ahora, por ejemplo, en la estación, en la radio, en la 1260M, los invito a los que nos han sumado ahí a las dos y media de nuestro programa, se quejan de que tenemos gente demasiado joven. Y yo digo, bueno, pero entonces, ¿cómo es esto? Pablo, porque es boba. Los jóvenes son los que tienen el radio prendido todo el día, y que los jóvenes lo escuchan en un periodo más breve. Entonces digo, ah, pero hay gente joven conectada, ¿no? No, el trabajo debe seguir. Entonces, claro que pasan cosas, porque si no, es tirar la toalla, ¿no? Si yo no creyera en esto, no estaría haciendo este esfuerzo todas las noches. Exacto. Es decir, yo sé que, pero quiero siempre poner una postura realista para, sobre todo los muchachos, no se me desanimen. Esto es una carrera de maratón, pero la podemos ganar en cualquier momento. El enemigo se cae también. Entonces, hay que estar preparados. Y esto es un paso más. Es importante que todos los espacios se llenen con gente nuestra. Porque fíjate que ya el discurso duro ese, ellos han tenido que matizarlo. Díaz-Canel está reconociendo que... Que hay dificultades. No, que hay que llevarle comida a la gente, a poner sobre la mesa. Tú lograste entender cuando él habló, porque yo no lo entiendo. Y un problema de, no sé, de bobería al hablar, pero imagínate tú, veamos. Hay que buscar vías de ingresos y divisas. La exportación y otras cosas que tenemos que hacer. Y que hay que trabajarlas con pensamiento, con... Porque nosotros sí tenemos que ponerle comida en la mesa a la gente. Hay que ponerle bienes a las familias en sus casas, en sus hogares. Y hay que dar servicios en más calidad para toda la población. Oye, Díaz-Canel, yo te resuelvo ese problema en dos segundos. No tienes que darle comida ni bienes. Deja que la gente se busque la comida y los bienes por cuenta propia. Devuélvele al pueblo la capacidad de autogestionar su vida. Y no ustedes, como si fueran un papá y una madre ineficiente, malvada, maltratadora. Ustedes, es que ellos han secuestrado la capacidad del cubano de autogestionar su vida. ¿Quién le dijo a ese payaso que tiene él que dar nada? Además, son incapaces de dar. Los que me indignan, de verdad, tú. Mira, ellos nos sacaron a patadas. Y cerraron todas las empresas privadas diciendo que iban a ser el paraíso terrenal. Después de sesenta y tantos años, no lo logran. Y en lugar de decir, nos equivocamos, están con la tontería que si el embargo, que si el bloqueo, que si la gente no quiere trabajar. El comunismo no funciona. Ese es el problema. Entonces, ellos lo que tienen que hacer es largarse. Porque son unos ladrones. Pero dan vuelta a ver hasta dónde se pueden hinchar con la savia del pueblo cubano. Lo poco que queda, porque ahí ya no queda mucho que repartir. Está dura. ¿Velocidad es igual a qué? A distancia entre tiempos, ¿verdad? A distancia entre tiempos. El comunismo es una fórmula equivocada. Que cree que velocidad es igual a altura entre tiempos. Cada vez que busquen la cuadratura del círculo, cada vez que hagan la fórmula equivocada, le va a salir mal en Corea, en Alemania, en Vietnam, en Venezuela, en todas partes. Esa es una fórmula equivocada. Es un error del intelecto. Ese es el problema. Es un error del intelecto. Nada, te doy las gracias. Vamos a una pausa. Y cuando regresemos, sí, porque yo pierdo ya la paciencia. Estás ahora a las nueve. A las nueve. Enfoque Ciudadano. Enfoque Ciudadano, ¿qué te busca? En Google, Enfoque Ciudadano. Andrés Aburquerque, Enfoque Ciudadano. Google en las redes y nos vemos. Omar Muinelo me va a matar porque estoy diciendo a la gente que te vaya a ver a ti en vez de a él. No, pero bueno. Nada, cuando regresemos vamos a ver si ya tenemos aquí...